Música ¿A esto si que? ¿Para veras? No, osea, el proyecto es interesante y todo ¿Sabes que por qué digo que no? Porque es una vieja Yo duré un mes Yo duré un mes en donde se lo he preparado a la mosquera de país ¿No te lo he visto de país? Un mes, apenas se te doy paro y me pico allá un mes Yo ello me voy a tomar y te lo he visto ¿No? 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 Gracias.